Bueno, ustedes acaban de ver lo que es PlusCorp, y una empresa como esta se hace con los empresarios, con los empresarios que la hacen, yo y los dos anfitriones a quien presento con gusto, primero a Harry Sacal. Harry, gracias por recibirnos. Al contrario, un gusto y bienvenidos sean todos ustedes aquí a su nueva casa de PlusCorp. Permítame dar tu semblanza. Adelante. Harry Sacal es el CEO de PlusCorp, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero. Harry inició PlusCorp en el 2006 con la idea de apoyar, con financiamiento de pymes en México y apoyar por supuesto al país. A lo largo de sus 15 años, PlusCorp ha sostenido crecimiento basado en productos de alta calidad, alto servicio al cliente y capitalización muy solidaria. Muchas gracias Harry de nuevo por estar ahí. Al contrario, gracias a ti por esta gran presentación. Dijiste una gran semblanza de lo que uno hace. ¿De manera de bajar un poquito a la música? A la música. ¿De manera de bajar un poquito a la música? Sí. Ah, ok. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos. Esta es la nueva instalación que tenemos en PlusCorp, en la cual sean todos ustedes bienvenidos para lo que es el nuevo futuro de lo que vamos a hacer a cabo nosotros para el mercado. Nosotros somos una empresa financiera con mucha experiencia en el mercado financiero. Desde el año 2006 iniciamos PlusCorp con la intención de apoyar a México, apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas en nuestro país, como siendo asociados de ellos, creciendo con ellos, apoyándolos con ellos a través de las bancas de desarrollo, las bancas comerciales, para poder continuar en el crecimiento a largo plazo con nuestros clientes. Hoy los invitamos aquí con ustedes para hacer el nuevo hito que vamos a tener en esta institución para seguir apoyando a nuestro gran México. Y hoy creamos una plataforma en la cual va a ser masiva para que pueda tener acceso a mayores y mejores condiciones a nuestros clientes y al mercado mexicano. Y este es el producto que vamos a tener el orgullo de presentarles el día de hoy. Gracias por su estarse aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Corremos video o te presento? Corremos video. Corremos video. Bienvenidos a la ERA PlusCorp.